Con un estadio lleno, Metallica deleitó a miles en Ciudad de Guatemala. Los rockeros dieron un show que para muchos superó las expectativas. Las luces y juegos pirotécnicos que acompañaban la presentación hicieron un espectáculo memorable y levantaron la energía del público. La lluvia no fue obstáculo ni para los asistentes ni para los músicos que tocaron a pesar de las inclemencias del tiempo. Algunos de los temas que sonaron fueron The Unforgiven, Atlas Rise, One y Master of Puppets. Informo para la prensa gráfica.com, Mónica Campos.